¿Cómo estás? El hombre de nuestra historia tenía un solo objetivo en la vida, ser rico, y lo logró, pero terminó perdiéndolo todo. Así que lo que dice este viejo proverbio es cierto. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Él aprendió esta verdad cuando ya era demasiado tarde, pero al final obtuvo algo mucho más valioso, cuando su corazón, mente y vida fueron desencadenados. ¡Ey! ¿Falta mucho para terminar el vehículo de Sam? ¡Ya está listo! ¡Oh no! ¡Se ha prendido fuego el motor! ¡La restan llamas! ¡Tenemos que apagar el fuego! ¡Toma la funda de asiento! ¡Ayúdame a envolverlo en ella para apagar el fuego! ¡No! ¡Se está quemando vivo! ¡No puedo apagar el fuego! ¡No! ¡Va a terminar carbonizado sin importar lo que hagamos! ¡No! Esto es Desencadenados, historias verídicas, dramatizadas y producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. Pueden encontrar un banco en la plaza cuando la noche es cálida o pueden acurrucarse en alguna esquina cuando hace frío. Pero la verdad es que el vagabundo no tiene dónde recostar su cabeza. En Chicago está la misión Pacific Garden, la misión de rescate más antigua del país, que en ningún momento cerró sus puertas al necesitado. Esto es gracias a las donaciones de nuestros amigos que apoyan financieramente. El Viejo Faro ofrece albergue a más de 800 hombres, mujeres y niños todos los días, proveyéndoles comida, ropa limpia y un lugar seguro donde dormir. Aún si es necesario, reciben ayuda médica y odontológica en la clínica de la misión. Pero el objetivo es aún mayor que mantenerlos con vida un día más. Queremos que vivan para toda la eternidad. Por eso, pastores y consejeros les cuentan de aquel que es el camino, la verdad y la vida, sacándolos de la oscuridad y llevándolos a la luz. Ese mismo mensaje es proclamado en 10 idiomas a través de este programa. Ahora, para su difusión mundial, aquí está el programa número 3062 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. Señora Darfi. ¿Cómo está, doctor? Hemos hecho todo lo que pudimos. Sigue con vida, pero tiene quemaduras desde la cintura hasta la cabeza. Su boca, nariz y ojos están casi completamente cerrados por venchazón. Sus pulmones se quemaron, así que lo hemos puesto dentro de una carpa de oxígeno. ¿Puedo verlo? Solo un momento. Pero debes saber, está en coma y puede ser que no pase la noche. El hombre de nuestra historia tenía tan solo 42 años cuando se quemó casi por completo mientras trabajaba en su taller mecánico. Fue un evento que cambió su vida por completo. Esta es la historia real de Lawrence Darfi, tomada de los archivos de Desencadenados. Mi carácter desagradable fue forjado en una pobre granja en Michigan. Mi padre creía que un hombre debía apretar los dientes y enfrentar las cosas sin reservas y a veces sin entrenamiento. Él me trataba siendo su único hijo de esa misma manera. Ahora muchacho, cuando suelte la cabeza de la yegua y le dé el golpe en el lomo, tú cabalga, ¿me oyes? Mantén el control y agárrate fuerte. ¡Aguanta muchacho! ¡No te sueltes! Así fue como aprendí a montar y a encarar los asuntos de la vida. La gente decía que mi padre era un hombre duro, pero él tenía que serlo para sobrevivir. En dos ocasiones lo estafaron. Fue un hombre supuestamente religioso y él nunca olvidó eso. Yo tampoco lo olvidé, porque su amargura se volcó en mí. Yo confié en ese hombre y él se aprovechó de mí. Escucha bien, hijo. Hay un solo hombre en todo el mundo a quien tú le importas de verdad. Eres tú mismo. Si tú no te cuidas, nadie más lo hará. La vida es corta y pasarás muchísimo tiempo muerto. Sal y vive la vida mientras puedas, pero hazlo con honestidad. ¿Me oyes? Nuestro hogar no era religioso. Nunca asistimos a la iglesia si no era para algún funeral. Allí oímos palabras de consuelo, pero también de condenación cuando hablaban del cielo y el infierno. No teníamos Biblia en casa y nunca se oraba. Hasta la Navidad pasaba casi desaparecida. Era un alumno bastante dedicado en la escuela. Me iba bien con historia, pero me costaban las matemáticas. A los 15 años era un muchacho grande y fuerte. Pesaba 89 kilos. Por eso tomé una decisión. Si quieres dejar la escuela, está bien. Quiero salir de la granja, pa. Quiero conseguir un empleo que pague bien. La verdad, no te culpo. Es una vida dura la que vivimos aquí y yo no puedo pagarte mucho. Pensé en ir a Lansing, a la fábrica de automóviles. Solo recuerda, hijo. Siempre vive una vida honesta. No quiero escuchar que estafaste a alguien en alguna forma. No te preocupes. No lo haré, papá. Voy a trabajar duro y seré un hombre rico. Ya lo verás. Algún día tendré muchísimo dinero. Me dieron el empleo en la fábrica de automóviles. Pero dejé ese empleo para trabajar como albañil porque la paga era mejor. Esa fue mi costumbre a partir de ese momento. Solo me importaba el dinero. Era mi Dios. A los 22 años acepté un empleo como mecánico para una compañía de petróleo y tenía 24 años cuando conocí a Vilma. No pasó mucho tiempo y le pedí que se casara conmigo. Y ella aceptó. ¿Por qué no terminaste de comer, Larry? ¿No te gusta la comida que preparé para el picnic? Sí, me gustó. Pero tengo problemas con mi estómago a veces. Es por un accidente de hace años. ¿Qué pasó? Yo estaba guiando unos caballos que tiraban de una carreta llena de carbón. Eran tres toneladas y media. De pronto, el camión que iba delante de nosotros se detuvo. Y el poste frontal de la carreta me apretó el estómago. Por poco me mata. ¡Ay, Dios mío! Lo aguanté, Vilma. Pero pensé que moría. Ay, me alegra de que no murieras. Sí, yo también. Pero tengo problemas de vez en cuando. Larry, ¿qué crees que no sucede cuando morimos? Nada. Es el fin. Mi padre siempre decía, vas a pasar mucho tiempo muerto. Pero he oído a predicadores decir que no es así. Lo sabremos el día que nos muramos. Así que mejor bebe mientras puedas. ¿Y quieres que nos casemos en la iglesia? No, a mí no me gusta la iglesia. Bueno, tengo que admitir que yo solo he asistido un par de veces también. Busca a un pastor que nos quiera casar en otro lado. Está bien. Vilma, quiero que sepas que tengo planes de hacerme rico. Cuando tenga 50 años, voy a tener 50 mil dólares. Guau. No sé qué fue lo que vio en mí. Era vulgar y arrogante. Dominado por la necesidad de sobresalir y siempre temeroso de no estar a la altura de las demandas de los demás. Nos casamos en mayo y el primer año en la vida iba de acuerdo a lo planeado. Larry, ¿y ahora qué es lo que te pasa? ¿Y tú qué crees? Cuando encuentre ese ladrón bueno para nada, le voy a quebrar la espalda. ¿Qué ladrón? El que me robó el automóvil. ¿Te robaron el automóvil? ¿Cómo puede ser? ¿Yo qué sé? No tan solo el automóvil. Todas mis herramientas estaban allí. ¡Se llevaron todo! Nunca recuperé el automóvil ni las herramientas, lo cual demoró mis planes de hacerme rico y agregó enojo hacia el mundo. La vida era injusta. En julio tuvimos otro gran problema. Me alegra que estés en casa, amor. La cena ya está lista. No tengo hambre. Te preparé una cena especial. Ven antes de que se enfríe. ¡Cállate! ¿Qué sucede? ¿No quieres saber? Sí, sí quiero. ¡Me despidieron! ¿Qué? Ya escuchaste. Me despidieron. ¿Lo puedes creer? ¡Despedido! ¡Ay, Larry! ¡Justo ahora! ¿Acaso hay un buen momento para que uno le despide del trabajo? Pero el bebé nacerá en estos días. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Decirle a la compañía que no me pueden despedir porque mi esposa está por tener un bebé? Ahora iba a empezar la batalla entre Lawrence Derfee y el mundo. Nuestro primer hijo, Donald, nació 10 días más tarde. Era imposible encontrar empleo por la situación económica en el país. Para entonces, mi padre tenía un negocio de maquinaria para granjas en Mount Pleasant. Así que fui a verle. Así que vienes a pedirme dinero. ¿Es eso, Larry? No estoy mendigando, papá. Quiero que me prestes dinero para abrir mi propio negocio. ¿Qué tipo de negocio? Reparación de vehículos. Soy un buen mecánico. Tú lo sabes. Sí. El tema es que la mayoría de las compañías está cayendo en bancarrota. Las personas tienen que hacer que su automóvil les sea útil por más tiempo. Ahí es donde yo puedo ser útil. Tal vez. ¿Cuánto necesitas? 175. Muy bien. Yo te los doy. Y puedo alquilarte parte del edificio para tu taller. Desde ese día en adelante trabajé los 7 días de la semana. A veces 16 horas por día. Tenía una fuerza tremenda. Un día llegó el conductor de un camión y en su camión tenía una caja no muy grande. Un metro y medio de largo. No sabía qué tenía adentro. Oye Larry, ¿tienes un montacargas? Está en el fondo. ¿Para qué lo necesitas? Mira, debo descargar una caja. Esa cajita, no te molestes. Te ayudo a descargarla. No, esta caja no la puedes tocar. ¿Pero por qué? Es demasiado pesada. Ah, debes estar bromeando. No parece ser demasiado pesada, pero pesa casi una tonelada. No, puedo con esa caja yo solo. Te apuesto 12 botellas de cerveza a que no puedes ni levantarla. Que sean 24. Aún si aceptara apostar 124 botellas, no podrías alzar esa caja. 24. Trato hecho. Ahora observa. No, no lo hagas Larry. Te vas a lastimar. ¡Cállate! ¡No lo puedo creer! Esa caja estaba llena de acero. Cuando la pusimos sobre la balanza pesaba 235 kilos y mi orgullo estaba hinchado. Pero las largas horas de trabajo y la preocupación por nuestra situación financiera hicieron que todo empeorara. Siempre luchaba con mi temperamento por el efecto del alcohol. En casa me ponía violento. ¿Eres tú, Larry? ¿Acaso esperabas a otro? ¿Por qué te tardaste tanto? Yo trabajo, ¿lo recuerdas? Tú ni siquiera sabes lo que es el trabajo. ¿Ahora qué estás haciendo? Estoy poniendo a los niños en la cama. Bajo en un minuto. ¿Qué te sucede? ¿Ya estás demasiado a la gana como para lavar los platos después de la cena? ¿Ay, qué? ¿Por qué debo llegar a casa y encontrar platos sucios en la cocina? ¡Contéstame! ¡No me grites, Larry! En un minuto bajo. ¡No te molestes! Yo me encargo de tus platos sucios. ¡Larry! Creo que Vilma me hubiera dejado, pero para entonces teníamos tres hijos. Yo estaba tan lleno de amargura que me daba miedo entrar a la habitación de los niños durante la noche. Tenía miedo de que me diera un ataque de rabia y que matara a alguno de ellos. Me hacía temblar saber de lo que era capaz. En un instante, oiremos a dónde llegó todo esto. Ollentes desde Alaska hasta Zanzibar nos escriben correos electrónicos contándonos que están escuchando desencadenados por medio de nuestro sitio web www.anshacol.org. Esperamos que tú también puedas aprovechar este recurso en internet para escuchar nuestras últimas producciones. Si te mudas a otro estado o país, puedes ver cuál es la estación de radio más cercana que transmiten estas historias. Solo debes cliquear sobre el logo de la radio. También puedes dejar motivos de oración o puedes dejarnos tu testimonio para que lo consideremos para un programa de desencadenados. Visita nuestro sitio web www.anshacol.org O escríbenos a Pacific Garden Mission 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es anshacol.org Me atormentaba mentalmente los 50 mil dólares que quería tener antes de los 50 años. Una meta que debía alcanzar o sería un fracaso total para mí mismo. No me importaba nada más. Nadie se atrevía a hablarme de la condición de mi alma. Pero aún así, en mi conciencia estaban trabajando los recuerdos de los mensajes que oí alguna vez sobre la verdad del cielo y el infierno. Un día, un predicador muy tímido, llamado Hiram, trajo su automóvil al taller. Nunca me había gustado. ¿Eres un canario? ¿Te molesta que esté silbando, Larry? No hace que me tranquilice. Y por cierto, ¿cómo se llama esa canción? ¿Por qué? Porque es terrible, por eso. Se llama, un día Dios hará que la tierra arda. ¡Wow! Supongo que no crees en eso, ¿eh? Para nada. Hará que el mundo arda, claro. La Biblia dice, pero día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dime algo, Hiram. ¿Dónde vas a estar cuando todo eso suceda? En el cielo. No porque puedas llegar a merecerlo, Larry. Yo estaré allí porque Jesucristo es mi justicia. No lo creo. La Biblia dice que existen el cielo y el infierno. Tú mejor sube ese pedazo de chatarra y vete de aquí. ¿Qué? Ya me oíste. Que te arreglen el vehículo en otro taller. Sus palabras daban vueltas en mi mente, pero finalmente me olvidé del asunto. Unos años más tarde, estaba trabajando en el taller reparando un motor. Porque era invierno, las puertas estaban cerradas y por el monóxido de carbono fui envenenado y me desmayé. Uno de mis clientes me encontró y me sacó de allí. Pudo hacerme reanimación cardiopulmonar y me salvó la vida. Una vez más, enterré mis temores y seguí tratando de alcanzar mi meta. Tal vez sería mejor que no trabajes solo durante la noche, Larry. ¿Y cómo voy a lograr alcanzar mi meta, eh? Dímelo. No vale la pena, Larry. 50.000. Mi contador dice que estoy a punto de llegar a la meta. Y eso que invertí 50.000 en equipos nuevos. Pero la vida es más que dinero. Nada es más importante que el dinero. ¿No vas a terminar tu cena? No. Me está molestando el estómago. ¿Dónde están tus pastillas para dormir? Sobre mi mesa de luz. Me voy a dormir ya. Estoy muy cansado. Quería alistarme en el ejército. Pelear una guerra y así llegar a ser un héroe. Soñaba con dirigir el frente de una batalla. Pero con cuatro niños y mi condición física, eso jamás sucedería. Tenía 42 años cuando mi contador me dijo que estaba a 2.000 dólares de llegar a mi meta. En vez de regocijarme, me sentía aún más perdido. El dinero no me había dado la felicidad. Un mes más tarde estaba operando una máquina refinadora de petróleo cuando una chispa de motor eléctrico hizo que los gases combustionaran. La explosión me llenó de aceite en llamas desde la cintura hasta mi cabeza. Con cada respiro, las llamas iban quemando mis pulmones. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero mis empleados me dijeron luego que las llamas iban más de un metro sobre mi cabeza. Me tomaron y apagaron las llamas con el tapizado de un asiento. Jamás olvidaré el viaje hacia el hospital. El dolor era muy intenso. Quería poder saltar hacia la eternidad, donde creía que el dolor acabaría. En el hospital me hicieron transfusiones de sangre y estuve en la carpa de oxígeno, pensando en lo inútil que me era mi fortuna. Todo el dinero del mundo. No podía comprar un suspiro sin dolor. Comencé a desvanecerme. Pobre mi esposo. De a poco me iba hundiendo más y más en la oscuridad. Había herido a muchas personas con mis palabras. Todo pasaba frente a mí. Pero vi a la distancia un lago lleno de fuego, ardiendo como una lámpara de alcohol. Pensé dentro de mí. Debe ser el fuego del infierno que decían los predicadores. Grité y le rogué a Dios que tuviera misericordia de mí. ¡Oh Dios! Ten misericordia de mí, un pecador, y sálvame. Me dijeron que estuve en coma tres días. En la Biblia miro que pequé, y su ley divina quebrante. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Vino la esposa de un pastor a la habitación de enfrente, y durante varios días ella estuvo allí cantando himnos. Esos himnos llegaban hasta mi alma, y me llevaban hacia Dios de una manera que no entendía. Durante dieciséis días estuve rodeado de oscuridad mientras yacía postrado en esa cama sin poder ver, hasta que me quitaron las vendas. Abre tus ojos lentamente, Larry. ¡Ay, eso es maravilloso! ¿Puedes ver? Debes descansar todo lo que puedas. No te esfuerces. Vamos a dejar los vendajes en tus manos. ¿Puedo traerte algo, mi amor? ¡Burla! ¡Burla! ¡Biblia! ¿Una Biblia? Sí, creo que vi una aquí adentro. ¡Lee! ¿Quieres que simplemente la abra y comienza a leer? Sí. Bueno, estoy leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Querido, querido, ¿qué te sucede? Vuelvo enseguida. ¡Doctor! Sí, señora Darfield. Está llorando. Nunca antes lo vi llorar. Y me está pidiendo que le lea la Biblia. Eso es de esperarse. Pero siendo Larry no lo es. Siempre ha odiado la religión. Creo que el accidente lo ha afectado demasiado. Se quemaron todas mis manos y pensé que jamás volvería a poder utilizarlas. Después de seis semanas me enviaron a casa y le pedí a Vilma que me comprara una Biblia. Ella me dijo que estábamos apretados económicamente por las cuentas y la falta de ingresos. Le aseguré que el seguro cubriría las cuentas, así que ella compró la Biblia. No podía trabajar, pero sí podía leer. ¿Hola? Sí, sí, un momento. Es para ti, Larry. ¿Hola? ¿Estás seguro? Eso no lo esperaba. Gracias por llamar. ¿Qué sucede, Larry? Era la gente del seguro. El seguro no va a cubrir la cuenta del hospital ni nada. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Larry? No lo sé, Vilma. No puedo soportar mucho más. ¿Dónde está la Biblia? Aquí. Escucha esto, querida. Hoy leí en Filipencias capítulo 4, versículo 19 esto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Jamás volvería a verme normal. Pero Dios me había cambiado. Eso era lo más importante. No podía girar la cabeza en forma natural. Tenía que girar mi cuerpo entero. Debía colocar talco por todo mi cuerpo, porque aún la ropa más liviana hacía que me doliera la piel. Un mes después que dejara el hospital, un amigo me pidió que visitara su iglesia para dar mi testimonio. Me dio tanto miedo que una vez más acudí a la Biblia. Simplemente abrí la Biblia en Jeremías capítulo 1. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Así que fui a la iglesia y di mi testimonio de cómo el Señor había rescatado mi vida por medio de una tragedia. Jamás había entrado en una iglesia hasta aquel día. Tenía 42 años. Mount Pleasant era un pequeño pueblo y todos sabían que no había vivido una buena vida, y el cambio era evidente para todos. Continué compartiendo mi testimonio y creciendo en el Señor a medida que continuaba leyendo mi Biblia todos los días. En el otoño, volví al trabajo en el taller. No fue fácil. ¿Cómo te fue? Bien. Voy un poco lento, pero gracias a Dios aún puedo utilizar mis manos. Sí, gracias a Dios. Uno de los empleados accidentalmente estropeó el compresor. Ay, querido, ¿y tendrás que comprar otro? Y me temo que sí. Él me preguntó por qué no lo había matado. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no se sintiera mal por lo sucedido. Realmente has cambiado, amor. Siempre tengo la Biblia a mano. Así que me aparté y leí. Esta vez el Salmo 20. Decía, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Al comienzo no entendía. Después me acordé que el compresor tenía siete caballos y medio de fuerza. Eso es interesante. ¿Y tenemos dinero para comprar otro? No. Es más, el contador me aconsejó que me declare en bancarrota. ¿En serio? Sí. En la primavera tenía casi cincuenta mil dólares y no me importaba nada más. Ahora no tengo nada. Nada más que paz. Llegó el otoño y era evidente lo mucho que había cambiado. Mi esposa y mi hijo mayor profesaron creer en Cristo un día en la iglesia. Aprendí aún más de la palabra de Dios. Aprendí a leerla en forma constante y no tanto abriendo en cualquier lugar. Un día un hombre llegó a mi taller. Un hombre que no me había gustado anteriormente porque era creyente. Hola, Larry. Supe lo de tu accidente. Me da alegría de que estés bien. Sí. Dios lo utilizó para atraerme a sí mismo, Hiram. ¿En serio? No sé cómo explicarlo. Pero Dios utilizó todo para convencerme de la verdad eterna del cielo y el infierno. Yo quería ir al cielo. Alabado sea Dios. Cuando me sacaron los ventajes, vi una Biblia y le pedí a mi esposa que me leyera. Abrió la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Jesús dijo que uno debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Eso fue obra del Señor. No sé cómo decirte lo mucho que significó tener la Biblia allí, en ese momento. Larry, yo puse la Biblia en tu habitación. ¿Fuiste tú? Sí. Soy miembro de un ministerio que lleva Biblia hasta los hospitales y hoteles. Dios ha abierto mis ojos, Hiram. Antes del fuego, lo único que me importaba era el dinero. Ahora, lo único que me importa es poder decirle a otros acerca de Jesús. Él me ha liberado. Continué testificando y compartiendo mi testimonio en las iglesias y seguía creciendo en el Señor. Muchos recibieron a Cristo, incluyendo dos de los empleados que me habían rescatado del fuego. Ocho años más tarde, mi padre profesó su fe en Cristo. Ese mismo año me uní al ministerio que me había ayudado tanto a mí, distribuyendo las Biblias para que otros puedan encontrar nueva vida. La Biblia promete en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, No hay una oración especial que uno debe hacer, mi querido oyente. Si necesitas ayuda para tomar esta decisión crucial de recibir a Cristo, comunícate con nosotros. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a Desencadenados, Florida 716-3H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina O también a desencadenados, arroba yahoo.com.ar En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.unshackle.org. No saben en realidad a cuántos están alcanzando, nos escribió uno de nuestros oyentes. Esperamos que tú también tengas esa convicción y se lo digas al director de esta emisora. Escríbele o llama para decir, sigan emitiendo Desencadenados. Este fue el programa número 3062. Han escuchado la historia verídica de Lawrence Darby. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. ¡Gracias! 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 Gracias.